Hijo mío, ¿qué te han hecho? Nada, madre. Nada que no tenga que sugerir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde escogiste ser entregado así? ¿Por qué es refusado mío? ¿Por qué? Porque sólo así se cumple la voluntad del Padre. Sánchez, sangre. Corazón de mi corazón, déjame morir contigo. Madre, no lloréis por mí. Llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque vendrá un tiempo en el que serán dichosas las estériles y los vientres que no tendrán. Un tiempo en el que las arenas del desierto se mancharán de sangre y los mares se terminarán de negros. Esta es la gran tragedia del pecado. Es necesario tanto sufrimiento. ¿No comprendéis, madre, que cada gota de mis sangre es derramada por todos los hombres? ¿Que cada cicatriz es un camino hacia la salvación? ¿Están arrojando sobre ti en cada latigazo todos sus vicios, sus guerras, sus odios? Madre, tengo sed. Hijo. Madre, tengo sed. 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 Madre, tengo sed.